Hola, hoy les gusta Hoy les voy a hablar de un exfoliante facial con cáscara de nuez Es del catálogo Arabella en campaña 19-2016 Tuvo un precio de 30 pesos Un contenido de 50 gramos Se usa a partir de los 18 años O se puede usar a partir de los 18 años Cutis de terciopelo La cáscara de nuez es un exfoliante natural Rico en antioxidantes y emolientes Beneficios Limpia el cutis a profundidad Elimina impurezas Disminuye asperezas Deja una piel con una sensación aterciopelada Inmediata hidrata y suaviza Vamos a ver como me fue con la aplicación Y regreso Esta crema exfoliante De nuez de Arabella Ahí no dice que se enjuague Solo dice que Que se aplique y que Se masajea el rostro pero Yo digo que se debe de enjuagar Si no como me la voy a quitar Bueno voy a continuar con el resto De mi Oh pero bueno Voy a continuar Si se absorbe Pero quedan las partículas Esas que Exfolia Mas aquí Por masajea Por algunos Minutos Así que voy a proceder A retirarla Jugué Quedó un poquito rojo Pero pues es normal en mi piel Cualquier cosa Ya les diré A la hora de darles mi opinión Este es el producto Instrucciones de uso Aplicar sobre la piel del rostro Dando un ligero masaje En forma circular Se recomienda Esfoliar una vez a la semana En caso de piel seca Y dos por semana En caso de piel grasa Les Creo que A la hora de la aplicación Les mencionaba Que como aquí no dice Que se enjuaguen La verdad es que yo Si me lo Enjuague Porque a pesar de que Digamos que Viene así En forma Como de cremita A pesar de que La cremita Obvio Es absorbida Por tu piel Esas pequeñas partículas De nuez Que son las que Te van a hacer La exfoliación Perdón Esas no No se absorben No se deshacen Por lo que Tendrías que pasar No se Un algodón Una toallita Y en mi caso Yo decidí Enjuagarme Lo que si les puedo decir Es que Si sentí Mi piel Aterciopelada Mi piel Más suave La verdad es que No la he usado Más veces Como para decirles Que si me está Ayudando a eliminar Las impurezas Pero Como ahí lo dice En piel seca Se usa una vez Por semana Entonces Los pocos resultados Que he visto En mi piel Si me han gustado Por lo que Yo si Volvería a comprar Esta cremita Además Además de que Además de que La exfoliación Es suave Ya les he dicho Que yo en algunas ocasiones Provee algunos Productos de exfoliación Que irritaron mi piel Y en esta ocasión No No sentí Ninguna Irritación No sentí Que me dejaba La piel roja No Es exfoliación Suave Pero que si Cumple con lo que Dice en el catálogo Y bueno Ya les he dicho Que por mi parte Yo si la volvería A comprar Si tu has usado Esta cremita Si te gustó Si no te gustó Me gustaría Que la dejaras Tu opinión En comentarios No solo Me ayudas A mi Sino también Ayudas A las demás Personas Que entran Buscando Una opinión Sobre este O cualquiera De los productos Que yo ya He hecho videos Porque les recuerdo Que No siempre Vamos a tener La misma opinión No siempre Nuestra piel Es la misma Por lo que Podría también Eso modificar No sé La opinión Tal vez a ti no te funciona Porque Tú no eres De piel seca Como yo No sé Por eso Me gusta que Que comenten Que dejen su opinión En los Comentarios Y bueno Es de la línea Arabella Natural Skin Por 30 pesitos Yo si Volvería a comprar Este producto Aunque les digo Lo he usado Muy pocas veces Con poquito Con poquito Te Te queda Para tu piel Entonces si te alcanza Se ve Pequeño el frasco Pero si te alcanza Para varias aplicaciones Y bueno Ahora si Ya es todo Por este video Que yo si Volvería a comprar Este exfoliante Facial Con cáscara De nuez Gracias por ver El video La clave es P811 Por si te interesa Comprarlo Bye 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 Gracias.